Mi gente bella de Capricornio, sobre ustedes está Plutón, pónganse cómodos, ya quedan nada más dos días, el 23, esto va a ser 20 y el 23 Plutón sale de arriba de ustedes, pasa acuario, así que van a respirar, pero en el momento de la luna nueva, Plutón seguirá arriba de ustedes. Y esto tiene un impacto intenso en temas relacionados a su pareja o a temas de papeles importantes que tienen que resolver. Fíjense que este Plutón tiene contactos hacia Venus, está tocando a Mercurio también y también toca a Marte, así que es un Plutón altamente belicoso, pero que les puede traer muy buenas oportunidades y alianzas dependiendo de cómo se enfoquen. Adicionalmente Saturno, que es su planeta regente, ya estará en Pisces y estará removiendo cosas importantes de su pasado, pero bueno, poco a poco. Pero es que este Saturno también toca a Marte, entonces son luchas espirituales que van a tener este Saturno también toca a la luna y pueden ser muy exitosas. Más hay como unir a Pisces, Saturno en Pisces, unir a Capricornio y unir a Aries. Es una mezcla tan compleja y tan intensa. Entonces son cosas importantes. Capricornio es uno de los signos que en este momento va a estar con más luchas y con más cosas que requieren de alta capacidad intelectual y física. Y también mucha acción. Son aspectos de ambición, de hacer contactos con personas importantes, de mover dinero en grandes cantidades o crear vínculos muy importantes. Más les digo que estos son grandes luchas y posiblemente haya movimiento para ustedes. También es como cargar con muchísimas responsabilidades de lo que he hecho en el pasado o cosas kármicas familiares. Porque Saturno entró en Pisces y les está diciendo que es el momento de estructurar nuevos karmas. Cosas importantes van a estar viviendo todos los Capricornios. Y aunque hay demasiada acción y eso creo que a nivel económico es muy positivo. Fíjense a ver qué contrato firman, qué alianzas hacen o qué documentos mueven que les viene una gran cantidad de dinero. Porque si algo tiene este aspecto sobre los Capricornios son temas económicos que puede ser que lleguen en abundancia o como ayuda, que es ese Pisces, o como meritorio, reconocimiento a sus esfuerzos. Entonces, mi gente bella de Capricornio, me cuentas aquí a nivel de lucha de papeles, de juicio, justicia, de documentos y con la otra persona o el otro. ¿Qué fue eso tan fuerte? Que se te dio como abundancia de dinero y te multiplicó tu economía. Ahora, vamos a ver a los Ascendentes Capricornios. Si miramos, la alunación se les va a hacer en la casa 3, de la casa 3 a la 4. Y en esa área estudiamos los hermanos. Y esto es una gran lucha y una gran discordia con hermanos. También puede ser con la pareja porque ahí estudiamos las personas que me rodean. Puede ser con un vecino, así que hacen desde Capricornio, ni vean al vecino porque se puede dar la intensa. Pero habla con demasiada fuerza. O yo voy a necesitar demasiada fuerza o mi hermano va a necesitar demasiada fuerza para los que tengan hermanos. Para los que no tengan hermanos, habla de sus pensamientos y de las personas que les rodean en su rutina diaria. Y aquí si tiene un toque de pelear, de tiqui-tiqui, que tú me dijiste que yo te dije que el otro dijo que el primo, el tío, el abuelo me mandó a decir. Y ahí la cosa está intensa. Para aquellas personas que quieran emprender y tengan que ver con comunicaciones y las redes sociales, está como que mucha fuerza y mucho poder en esa área. Pero es como, hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque en ese proceso de comunicación se pueden decir cosas que sean, que generen un conflicto exagerado. O sea, eso habla ahí de generar un debate y todo el mundo se da. Más, a nivel económico puede ser muy positivo. A nivel de hablar, pues, complicado. Pero a nivel económico puede ser muy positivo. Ya que la entrada de Plutón en Casa 2 genera mucho dinero. Y Saturno transitando por ahí también. Pero igual, hay demasiada lucha en esa área de comunicación, en esa área de bendecido por un Júpiter. En esa área de ayuda hacia un hermano o lucha con un hermano o con la pareja. Y que no se dé como discordia con mis hermanos o con la pareja. Me escribes aquí ascendente Capricornio porque son seis meses que vas a estar trabajando con fuerza e intensidad. Esa área de comunicación y de la pareja. Y ahí está como que intensa. Ese punto. Desde hace rato en tus estrellas. En tu cielo, tu carta natal. Si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique. Puedes ir a mi website miratugestrellas.com y visitar el botón tienda. Ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos. Si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a seis meses. Si necesitas una consulta astral de emergencia, la única opción que tenemos es la consulta astral express. Que esta se haría en los próximos siete días después de tu compra. En horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día. Miratugestrellas.com Botón tienda.